Se dio a conocer una serie de videos en los que aparecen miembros del personal del bar Distrito 5 de Puerto Vallarta en Jalisco, el día minutos después de que asesinaron al exgobernador de aquel estado Aristóteles Sandoval. Este asesinato que ocurrió, ustedes recordarán a madrugada del 18 de diciembre, la Fiscalía del Estado difundió estas imágenes en las que se muestra cómo se alteró la escena del crimen. En el primer video se ve cómo el personal realiza la limpieza de dos zonas, entre ellas el pasillo, donde fue atacado Sandoval. En otro video se aprecia cuando retiran las alfombras, lavan las paredes e incluso quitan una cámara de seguridad. El fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, indicó que buena parte del personal se dedicó a borrar todas y cada una de las evidencias. Este es el momento en que recogen la alfombra y comienzan a tallar las paredes donde fue asesinado Aristóteles Sandoval. Gerardo Octavio Solís detalló que por el homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval se otorgaron hasta el momento seis órdenes de opresión, de las cuales cuatro están pendientes de cumplimentarse y dos de ellas corresponden a dos mujeres que ayer fueron ya vinculadas a proceso. Respecto a las personas que acompañaban al exmandatario, esto dijeron. corrobora en parte su dicho, lo que hemos observado en algunos de los videos. Desde luego se les solicitó que en caso de ser necesaria una nueva comparecencia o en su caso algún otro dato, estuvieran atentos para proporcionarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!